Bueno, pues ahora que nos hemos tomado el café, que hemos charlado un poquito, entramos en un ambiente más distendido, perfecto para la intervención de Manolo Palomares, que nos va a hablar de los primeros pasos de la meteorología profesional en España. Manolo Palomares es meteorólogo de la casa, ha trabajado muchos años en el servicio de relaciones internacionales y ahí se ha ganado el respeto y el cariño de sus colegas españoles y extranjeros. Es una persona muy solicitada en este tipo de jornadas por su extenso conocimiento de la meteorología española y es gran defensor de la institución en el sentido de que ya son cuatro generaciones de meteorólogos que cada día entran por la misma puerta, en la misma sede y trabajan en la misma institución desde que Augusto Arcimis la creó. Actualmente Manolo es coordinador de proyectos y programas en el MEDNET, que es la Conferencia de los Servicios Nacionales Meteorológicos Europeos, con sede en Bruselas. Manolo. Muchísimas gracias, Yolanda, por la inmencia presentación. Quien, antes de nada, quería citar muy rápidamente a alguien que sí que se merecía estar aquí, que es el doctor Aitor Anduaga, de la Universidad del País Vasco. Bueno, trabaja en el Museo de Ciencias de Bilbao, que ha sido el principal documentalista de Augusto Arcimis y su época. Va a ser una rápida charla, porque se podían decir muchísimas cosas. Podríamos estar toda la mañana hablando de don Augusto y la voy a apoyar algunas pocas figuras, que creo que algunas serán interesantes. Muy rápidamente, por las casas de tiempo, un poco de su vida anterior, antes de hacerse cargo de ser el primer director de la Agencia Estatal de Meteorología. Nació en Sevilla en 1844, aunque vivió toda su infancia en Cádiz. Estudió farmacia en la Facultad de Cádiz. Nunca llegó a ejercer, pero la aprovechó por algunas cosas que están relacionadas con la meteorología. Luego lo citaré rápidamente. Y estuvo durante largo tiempo en Londres, en Europa, gracias a la fortuna familiar, que le permitía no tener realmente que ganarse la vida al principio. Uno de los cambios más importantes y realmente influyentes en lo que pasó después fue su íntima amistad con Francisco Giner de los Ríos. El famoso pedágogo fue desterrado, un destierro de estos blandos, a Cádiz. Allí conoció a Arcimis, porque formaba parte de las personas preocupadas por temas científicos. Y se hicieron íntimos amigos hasta el punto de que el hecho de que Augusto Arcimis fuera primer director de la Agencia Estatal de Meteorología o del Servicio Meteorológico Español, se debe en buena parte a Giner de los Ríos, también la creación del servicio. Mientras tanto, la principal ocupación de Arcimis, la principal afición, era la astronomía, más que la meteorología. Era autodidacta, crítico de la astronomía oficial, porque lo que él estaba divulgando era mucho más avanzado. Estaba en contacto, a raíz de los conocimientos que hizo antes de sus viajes por Europa, con la comunidad científica británica, italiana, y publicó dos voluminosos tomos del telescopio moderno, en 1878-79. Él mismo confiesa en el prólogo de esos libros que no son aportaciones originales, pero que sí que se dedicó a compendiar todo el estado del arte y las teorías más avanzadas de la época. Por ejemplo, el análisis espectral, que empezaba entonces. Él había conocido el análisis espectral ya en farmacia, para los primeros análisis de sangre, se experimentaba. Entonces lo aplicó, lo comentó por lo menos de forma suficiente en su libro. En 1885, bueno, Arcimis se permitía dedicar tanto tiempo a la ciencia, porque realmente sus negocios, eran negocios familiares, principalmente de vinos, no hacían que tuviera que dedicarse a lo que, como casi todos nos pasa, primero a ganarse la vida y luego a poder, a los hobbies. Sin embargo, su situación empezó a cambiar en 1800, en los años 80. Los negocios empezaron a ir mal y Arcimis tuvo que buscarse un trabajo fijo. Y fue entonces cuando Giner de los Ríos le ofreció trasladarse a Madrid para ser profesor en una institución libre de enseñanza. Este es un trozo de las memorias, perdón, de la correspondencia entre Arcimis y Giner de los Ríos que conservó el nieto de Arcimis, el historiador García de Valdeavellano, suficientemente citado antes por don Rafael Benjumea, y es realmente un poco emocionante. Yo creo que era usted tanto que no me inspira ni respeto ni temor, ni me guardo más de usted que de mi sombra. Y cuando muchas veces me censura usted, jamás se me ocurre que es mi amigo, ni mi padre, ni mi preceptor, sino la voz imperiosa de mi propia conciencia que despecho mío es de escuchar. Bendito sea mil veces Orobio, el que les presento, si a él le debo haberle conocido a usted. Esto también es muy curioso, es parte de la correspondencia entre Arcimis y Giner. Le convence de irse a Madrid primero porque tendrá un empleo, como profesor de física en la institución libre de enseñanza. También porque en aquella época, Giner de los Ríos está convencido de que por fin se va a fundar un servicio meteorológico en España. En otros países se había, era muy anterior, los primeros son de 1850 y tantos. Y nosotros estábamos ya en 1880, 1883, y aunque había actividades meteorológicas, eran climatológicas, estadísticas. Y a cargo casi todas del Observatorio Astronómico de Madrid, el Real Observatorio de San Fernando, pero no había un centro dedicado a la información y predicción del tiempo. Giner de los Ríos tenía siempre bastante influencia con los gobiernos liberales. Aunque en aquella época se turnaban religiosamente cada cuatro años, cuando llegaba un gobierno conservador no podía conseguir muchas de esas iniciativas. En ese momento, en 1883, estaba convencido de que era una cosa inminente la fundación de un servicio meteorológico operativo en España. Y es curioso el bonito párrafo de la carta de Arcinís a Giner. Vamos a Madrid llenos de entusiasmo y esperanza. Me propongo trabajar con todas mis fuerzas con el auxilio de José Macpherson y de algún otro, y puede ser que la oficina meteorológica cumpla honestamente su cometido. Estoy entusiasmado y lleno de ilusiones en todo lo que se puede hacer. ¿De gran dinero para impresiones? Poco pedía. ¿Se prestarán? ¿Podremos publicar mapas del tiempo? Todavía no estaba seguro, no se había publicado ninguno en España todavía. ¿Se prestarán el fomento a que los torreros hagan observaciones? Aquí fue un profeta, porque muchos años después reclutamos a los torreros para que hicieran observaciones. Por fin, con un retraso de cuatro años, vuelve a haber un gobierno liberal y se crea por real decreto de la reina regente, María Cristina, puesto a su sanción por Carlos Navarro y Rodrigo, el Instituto Nacional, el Instituto Central Meteorológico, como fue el nombre que recibió, con la misión, el artículo primero prácticamente define para qué se creaba y para qué ha seguido funcionando 130 años más. Se crea en Madrid un instituto central meteorológico que dependerá de la elección general de institución pública y que se ocupará especialmente en calcular y anunciar el tiempo probable a los puertos secretarios de provincia, sin perjuicio de los demás trabajos científicos y prácticos que se le encomienden. Bueno, para enseñar unas fotos tengo que hacer un inciso sobre algo que ya ha contado el señor presidente de la Fundación Duques de Soria, que es el feliz e increíble hallazgo del archivo fotográfico de Augusto Arcinís. Hallado por casualidad en el convento de la Mercedes de Soria, sede de la Fundación Duques de Soria. Bueno, ya ha contado que se encontraron las cajas. Quisiera también recordar que no ha podido venir, fue invitada y estuvo a punto de venir, pero no ha podido, a Blanca Arevalo. Blanca Arevalo, que se ocupó de clasificar las fotos, después de encontrarlas, un buen día de hace dos años, apareció por aquí, habló con Carmen López y fue un descubrimiento mutuo. Nosotros no sabíamos nada de las fotos, ella quería conocer quién había sido Arcinís en meteorología, la llevamos al retiro, a ver el castillo, fue muy emocionante y desde entonces hemos estado en contacto con ella y hemos sabido de las fotos que ahora, gracias a Dios, están bastante difundidas. Y muchas de ellas se conservan, las hemos incluido en el repositorio Arcinís que presentamos hoy. Estas son, por ejemplo, fotos tomadas por Arcinís del primer edificio de la Agencia Central de Meteorología, Instituto Central Meteorológico, que era el conocido de siempre por el personal como el castillo. En realidad era la torre del telégrafo óptico. Estaba situada en el ángulo sureste del parque de Retiro, es la zona más alta, y enlazaba visualmente con el Cerro de los Ángeles, donde había otra torre del telégrafo óptico. En aquella época ya se había inventado el telégrafo eléctrico, con lo cual no hacía falta ya para nada este tipo de instalaciones, y Arcinís trabajando totalmente solo, porque había, pensando en el tiempo, me salto cosas. Arcinís fue nombrado director del Instituto Central Meteorológico por oposición. Después del Real Decreto de 1887 se celebró una oposición donde los ejercicios eran muy prácticos. Observación con aparatos, tenía que tomar una serie de medidas los candidatos, debían hacer una predicción meteorológica con datos que tenían a mano, y una vez que ganó la oposición, le dijeron, ahora usted arregleselas como pueda. No había nada, no había ni edificio, no había nada. Él encontró este edificio, se enteró que era del ayuntamiento, se enteró que no tenía ya funciones, y consiguió que empezara allí a habilitarse lo que es un servicio meteorológico entonces ya con todas sus complicaciones técnicas. Esta es una foto unos años después, hacia 1910, que es cuando falleció Arcinís, ya tenemos en el exterior Garitas, ha desaparecido la bonita hiedra, en el tejado del edificio hay torres de observación, de viento, otras instalaciones. Entonces, una pequeña muestra de cómo trabajó Arcinís en aquellos años, totalmente solo, porque la ayuda que recibió era muy inferior a la que le había prometido el Real Decreto, y lo que la Comisión de Formación había propuesto. Sin embargo, él no tuvo ningún reparo en continuar, tanto en España como asistiendo, yendo al extranjero a comprar los instrumentos, que se adquirieron allí casi todos, e incluso participando en reuniones, como esta de los directores de servicios meteorológicos de Múnich, en 1891, es una de las primeras reuniones meteorológicas de cooperación internacional operativa, ahí está don Augusto, señalado con el círculo amarillo. Además, era especialmente audaz asistiendo a esta reunión, porque en mil ocho pocos meses antes, volvió a entrar el gobierno conservador, y parece que no se iban bien con estas las instituciones, y por real decreto, el Instituto Central Meteorológico, que no había empezado casi a funcionar, fue suprimido. A Arcinis no le importó, y sin embargo asistió a la reunión de Múnich en esa época, siguió haciendo gestiones, hubo discursiones, fue tema de discursión en las Cortes, incluso en los plenarios, y el Instituto Central Meteorológico volvió a reinstaurarse nueve meses después. Y por fin, con todas esas dificultades, el 1 de marzo de 1893, empezó su actividad oficial operativa. La principal, entre muchas otras, era publicar diariamente y religiosamente el boletín del meteorológico, que constaba de los datos de todas las estaciones, una predicción, un comentario sobre el estado general del tiempo, y una predicción sobre el tiempo probable. Lo firmaba el director Arcinis, no por el hecho de que, como privilegio de director, firmara él, sino porque él lo hacía, él hacía las observaciones, él recogía el telégrafo, él escribía a mano los datos, y él, y no lo imprimía de milagro, igual también lo imprimía. se distribuía a todos los capitales de provincia enseguida, o por lo menos en los trenes, se mandaba a los ministerios, se mandaba... no sé qué pasa ahora. ¿Ya has tocado donde lo darías? De nada. Bueno, aquí. Bueno. También había otros voltines más largos, con todas las observaciones realizadas cada 12 horas, en todas las estaciones españolas. Arcinis se quejaba mucho de que él no podía controlar todo aquello. No había más observatorio oficial que el propio que regentaba Arcinis en el retiro, el de Astronómico, que también estaba y sigue estando en el retiro, y el de San Fernando. Los demás pertenecían a universidades, colegios de segunda enseñanza, órdenes religiosas, bastante, y era difícil coordinar la recepción de las observaciones, los métodos, etc. Arcinis... Bueno, ahora no anda. Así. No, para la pantalla completa, abajo. Sí. Se me va. Bueno, perdón por estas dificultades técnicas. Ahora para que ande... Ah, ya, 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 ya. El tiempo probable, en Galicia y parte del Cantábrico, vientos moderados a frescos, el lenguaje meteorológico que introdujo Augusto Arcinis ha sido el mismo de ilustres continuadores suyos, como José Antonio Maldonado, que tenemos por ahí, porque términos como el viento moderado, que nunca se sabe qué quiere decir la palabra moderado, ha sido tradicional. También reunía y recopilaba las observaciones, pero se quejaba de esa falta de recursos y que no se hubiera dado a la institución todo lo que necesitaba, a pesar de haberse prometido. El personal se componía y se compone, es un informe suyo de 1905, del directorio de un ayudante para un trabajo con un hábito de interrupción. No es posible pretender que se pueda desempeñar el servicio que representa un instituto meteorológico. Pudiera creerse por alguien que conociera la manera de funcionar de Estados Unidos y los científicos, y el fin que se proponen que hubiera intervención directa o indirecta en los trabajos, métodos de observación, elección de instrumentos y del personal, fundación y marcha de las estaciones, de provincias, establecidas en universidades y institutos, pero no es así. No paró en todos aquellos años de insistir en la necesidad de reforzar lo de disponer de más recursos. Y esta foto es también de suya propia, es una de las fotos encontradas en las famosas cajas de la Fundación Duques de Soria. Me impresiona ver un poco el ambiente ordenado y acogedor en el que trabajaba dentro del castillo, con los instrumentos en la repisa, fotos de científicos en la pared, aunque no se ve muy bien con la resolución que disponemos, estoy casi seguro que son todas de científicos a los que la admiraba, porque si miramos esta, este es Galileo. En todas las fotos, perdón, fotos no, en todos los retratos de Galileo siempre está con esas dos sombreras blancas. Debía ser un uniforme obligatorio en la Toscana. Entonces él tenía allí la foto de Galileo y de muchos otros científicos. Vamos a ver algunas otras fotos más, todas de la colección Arcimís, a la izquierda con su familia en su casa. Me parece que la que está a la derecha a la izquierda de Arcimís es Alicia Arcimís, la madre del historiador García Valdeavellano. La del centro es la calle Conde de Aranda, probablemente era su casa. Esa foto debe estar tomada desde el balcón. Se ve la calle naturalmente desierta de vehículos a motor. y una foto de las luchas que son de los viajes que realizaba. Esta es en San Sebastián, un grupo familiar que no sé. Son fotografías de calidad, son estereoscópicas. Si se ven con un aparato de esos que puedes mirar por dos sitios, hasta obtienen algún relieve. Realmente, como ya ha dicho Rafael Benjumea, era un experto fotógrafo. Bueno, era un experto en muchas cosas, porque tenía que hacer muchas cosas por sí mismo. También fue un buen meteorólogo. También introdujo en España prácticamente la meteorología dinámica. Hasta entonces, la meteorología existía, pero como una ciencia de observación, más que nada, estadística, climatología principalmente. Arcimís se ocupa de introducir muchos conceptos y nociones que estaban desarrolladas en el extranjero, pero no en España. Y algunas originales. Este esquema, él escribió dos libros sobre meteorología, uno de divulgación, otro de meteorología dinámica, muy avanzado para la época, y también muchas contribuciones de divulgación en la prensa. Muchas de ellas en la legislación española y americana. Esta apareció en la legislación española y americana, y es probablemente una de las más, sin embargo, de nivel científico más alto. Es para aquella época. Es el concepto de pseudo-monzónico que tenía la península en invierno y en verano con sus isodaras. Esto lo aprendí yo cuando estuve aquí estudiando. Él lo había hablado hace 80 años. Bueno, vamos un poco justos. En 1908 sus esfuerzos empiezan a fructificar y consigue que muy ligeramente aumente el personal. Aquí están las primeras personas que trabajaron con Arcimis en 1908. Entre ellos el segundo de los sentados a la derecha de la foto es Nicolás Sama que era su ayudante desde 1898 y luego sería director muchos años más tarde del servicio meteorológico. Igual que el que está al lado del Hilario Alonso, igual que está al otro lado del que es Francisco del Junco. la herencia de Arcimis. Algo tenemos que hablar porque le debemos mucho, ¿no? En 1887 el nombre que recibió la institución por la que Arcimis tanto se esforzó se llamó Instituto Central Meteorológico. En 1911 Observatorio Central Meteorológico era exactamente la misma institución. No había cambiado ni de sede ni de personas. En 1920 Servicio Meteorológico Español. En 1932 Servicio Meteorológico Nacional. Y seguía así durante muchos años incluso durante la Guerra Civil fue la única ocasión en que hubo dos servicios meteorológicos en España uno en cada bando. Los dos se llamaban Servicio Meteorológico Nacional. En 1938 Instituto Nacional de Meteorología y desde 2008 Agencia Estatal de Meteorología. Somos los mismos lo que pasa es que estas cosas pasan en España. Las instituciones cambian de nombre de ministerio 14 cambios o 19 si se tienen en cuenta los propios cambios de nombre del ministerio en 129 años. Pero no hay duda de que estamos aquí como continuadores de lo que inició Don Augusto y para ello he escogido unas pequeñas unas fotos esta ya la hemos visto aquí están los pioneros una pena que que Arcimis nos haría en esta foto hasta que se recuperaron la famosa caja de la Fundación Duque de Soria solo existían dos fotos de Arcimis la que he puesto al principio la que siempre se toma para las publicaciones y la de Múnich ahora tenemos muchas más. 1943 un servicio meteorológico que tras la guerra es militarizado y aparecen casi todos con uniforme. que tienen en común las dos fotos pues que Francisco del Junco que conoció y trabajó a las órdenes de Augusto Arcimis aquí un poco envejecido y más grueso es el jefe de la oficina central que lleva a su director técnico del servicio. Si ahora avanzamos un poco más tenemos a este personaje que aparece con un círculo rojo y nos vamos a 1976 es don Inocencio Fontuyot director del servicio meteorológico ya Instituto Nacional de Meteorología entre 1976 y 78 y si avanzamos un poco más nos encontramos a don Inocencio Font ya jubilado con el pelo blanco con Carmen Rus que está ahí sentada de manera que esto prueba sin ninguna duda ya que la institución es la misma y viene heredando una fundación de una fundación difícil complicada y en la que se volcó y trabajó muchísimo don Augusto Arcimis su ayudante Nicolás Sama escribió lo siguiente en el boletín de los laboratorios meteorológicos de Madrid habló un poquito sobre las virtudes de Arcimis y dice fue Arcimis atildado y pulcro enérgico y luchador de convenciones avanzadas extraordinariamente comprensivo y tolerante de modales aristocráticos y de espíritu finamente cultivado matizaba su siempre amena y sustentiva conversación con fino grafejo andaluz claro era de Sevilla amante de la naturaleza y experto marino pasaba los ratos de ocio en el campo o en el mar enemigo de vanidades externas rechazó toda clase de condecoraciones por tanto no sé yo si estaría muy contento de que hayamos dado el nombre de Augusto Arcimis al repositorio pero lo que es absolutamente seguro es que se lo merece y no hay tiempo de más se podría hablar muchísimo más sobre sobre nuestro padre fundador por decirlo así pero la hora se echa encima y muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos